No, no quiero llevar prejuicios colgando de mis orejas ni cerrojos en los ojos No quiero evadir el antojo ni tatuarlo entre mis cejas Pero si me dejas seré como soy No, no quiero llenar mi cabeza con miles de abejas ni de miel cubrir tu ombligo No quiero lucir el abrigo sin haber tirado de la madeja Solo si me dejas seré como soy No te preocupes por mí ni me declares la guerra que tengo toma de tierra y ganas de porvenir No te preocupes por mí ni me declares la guerra que tengo toma de tierra y flores en mi jardín No, no quiero ensuciar mi boca con chismes y quejas Y después infusión de enojo No pondré mis pies al remojo Hasta sentir que las ganas se alejan Solo si me dejas seré como soy No, no quiero encerrar mis ideas en tres rejas No, no quiero encerrar mis ideas en tres rejas Ni de piedras llenar tus bolsillos No quiero esperar en pasillos ni creerme esto tu moraleja Solo si me dejas seré como soy No te preocupes por mí ni me declares la guerra que tengo toma de tierra y ganas de porvenir No te preocupes por mí ni me declares la guerra que tengo toma de tierra y ganas de porvenir No te preocupes por mí ni me declares la guerra que tengo toma de tierra y flores en mi jardín Flores en mi jardín Flores en mi jardín Flores en mi jardín